Cris. 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 Recuerden, miguelocuentos.com. De John. De la casa DJ Papos. Ya lo saben. De la casa DJ Papos. Se enganchan 45 guardias a la guardia. Se enganchan a la guardia. En esa puerta se enganchan a papito. Se enganchan a papito. No, hermano papito. José Luis Grandón. Y están allá. Están en el día de elecciones. Dice el mayor. Teniente, ven acá. Los que se van a enganchar para mandar para elecciones. Pónganlo ahí en la fila. A ver si es verdad que son hombres. Va a todo el mundo allá. Mayor, sí, mayor. Está fuera por la fila. La última en la cola. Dice el mayor. Teniente, te llamo el primero. Ahí viene el primero. Dice el mayor. Yo no he supuesto. A defender la patria. En el país. Y el presidente dice el tigueres. Mire, mire, yo mataste al diablo con mi bandera. O sea, maldita madre, coño. Teniente. Pásale un pie. Con un fusil y una cañoneta. Le llevan el dedo gordo del pie. ¿Le dolió? No, señor. ¿Por qué no le dolió? Yo soy un hombre. Cojo botellazo a la calle. Coñazo. Engancha a mí a ese. Cuando me coge para el patrio. Ay, mi madre, mi Dios mío. Ay, esto es grande. Ay, mi pierre. Venga el otro. El Simayo que está en la cola que dio la barra dijo. Bueno, y no me voy a echar y nada. Yo no me voy a echar y nada. Para tú, mamá, huevo. A mí ahí. No puedo mirar. No puedo mirar, mamá, huevo. Me voy a un amigo, mamá, huevo. Quédate ahí, tu madre manipulado. Tu parte de esta madre. Dice el mayor. Ven a el Simayo, buen. Se para el Simayo. Dígame, señor. Tú has supuesto a defender la patria, el país y la junta general autoral y el Simayo. Mire, yo mato a la coña de mi madre, mamá, huevo. Yo mato a los tres diablos y yo soy su madre, tamay. Entonces, teniente, póngale dos bayonetas al fusil para este guapo. Ay, Dios mío, guapo. Que le lleguen los zapatos. Dice el teniente. ¿Le dolió? Dice el Simayo. No, señor. ¿Por qué no le dolió? Dice el Simayo. Porque yo que hizo seis y yo toco cuarenta y nueve. ¿Qué? Oye, hijo. ? No, no, no. Papito, papocuento.com ahora, papocuento.com ahora. Me han robado el río, me han robado las secretas, hombre. Le dicen... Una viejita que va todos los días a comprar huevos de Matías, cada vez que va a comprar huevos, va a dejarlo vender bien y va a comprar 20 pesos de huevos de Matías, 20 pesos de huevos, va a su casa, prende la estufa, pone el caldero, echa el acero de las siete, coge el primer huevo, que lo echa... y este huevo sin yema, coge otro huevo, de los ocho van seis sin yema, no, voy para el de Matías. Mira Matías, van de los ocho huevo van seis sin yema, tomándome mi cuarto, Matías hace 20 pesos. Matías agarró otro cartón que había comprado, mil cartones de huevos, cogió como diez o quinches, me poteó en la pared. ¡Pla, pla! Tampoco tienen yema. Voy para la granja, Matías cogió para la granja, para el mercado nuevo, para el mercado nuevo, dice mira, te compré mil cartones de huevos, acecha, mira. 150 patones de huevos, mira veis tienen yema. ¿Qué? uno para abajo, 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 los huevos no tenían yema, vino el tigre de la granja, y se metió para el gallinero, con una tabla y una vaina aquí, a buscar el gallo, allá está el gallo con un palito, y le dijo por ahí, aquí no me rape con condomos, mamá huevos. Cris. 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 ¿Quién come huevos? Me pego y me pego. El mangue. Me pego de allá. El mangue. Ese amigo mío. El mangue. Y casi se va. Me pego y me pego. El mangue. Me pego de allá. El mangue. El mangue. La amistad haitiano. ¿Quién come? Me cuento una pregunta. ¿Quién come más huevos aquí? 23 huevos. Jonathan. Mira para acá. El nueve. Hazle algo a él. A ver si es verdad que tú sabes. Hazle algo a él. Me pego y me pego. El mangue. Me pego de allá. El mangue. Si nos atamos bien. El mangue. Huevos. El mangue. Me pego y me pego. El mangue. Me pego de ore. El mangue. A ver si es con cartón. El mangue. Me pego uno a nueve. Me pego y me huevo. Es verdad que no me hacía. Me pego. Jonathan. No. 23 huevos. San cioco. Cómo estaba ahí cómo estaba bien, cómo estaba allí. Y aparte que tiene los bolsillos, que no, pues si se acaba. Y la doña con el cuchillo va del lado, pues si acaso. No, la doña con el cuchillo, ¿qué es el cuchillo? Estoy bien por ahí volando. ¿El cuchillo va a llevar? ¿Ell no necesitaba el cuchillo? No. Señora, recuerda que este sindicato está pagado. Para que se quede como son. Fue de tener la maticanía, ponle el cuchillo en la pepita. Ah, tú y mi amor, le ponle el culo, te va, te da una explosión. Son las marcas las que te vas a hacer las marcas. ¡Chica, buble, buble! Que después me la llegan a la nube. Pero mira lo horripio, todos crecen por igual. Todos crecen paraíso, pero no vitaminado. Son los huevos de novico. El toto, el toto, el toto, el toto, el totazo. Que gustamos auditivas, sabosas alimenticias. El toto no da su matanazo y no da su leche. Si el toto, el toto hace más divertidas, él te lo vende. No, 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 no. Mira, mira, mira. Mira, mira. Ahí. Un valle, un valle, un valle. Un valle. El mono ahora rápido. Un saludo al mono. Un estado muy cordial para esa gran familia que se cuenta por aquí, la familia que tiene los guantes, que son los monos. Los monos tienen que tener en la estratega todos los doña Grey. Doña Grey es la viejita de Llama, la que vivía con... ¿Cómo es que Llama, mon? No te pongas tabando, a tu mujer tú y yo ahí. Mono, la última despedida de... digo, la última despedida de Mono, ¿cuál fue? La última despedida que hubo de los monos fue cuando murió Ñoña, porque Ñoña era una mujer que no tenía SIDA. El SIDA la tenía ellos. Es porque hay una enfermedad que tú la tienes, eso es la que le tienen a ti. Al revés al derecho, porque hay uno que te va a decir, no, ¿qué? Este, ah, no, ¿qué? No, mire, igual que yo, a veces cuando yo soy ya con droga, una vez yo estaba empalado, y puse un abanico parado. O sea, que los abanicos parados hacen así, ¿verdad? Llego a la dirección, yo y no, no fallaron nada, ¿a quién llevamos? El abanico estaba prendido, estaba preparado. Mono, digo, Miguelo, con un minuto ahora mismo, ¿qué fue lo que dijo el mono antes de morirse? Con un minuto. Él me fumó. No, no, no. Dilo lo que él dijo antes de morir, ¿cuál fue su deseo? Mono, te quiere morir. No. Como tú no tienes fuerza en el mundo, en el labio, ni en la boca, ni nada. Si te quiere morir, tú me aprietas. Si no te quiere morir, no me aprietas. El mono nunca me apretaba, entonces ñoña, agarró y agarró una vaina, la prendió y se la pasó al mono. El mono, como no tiene fuerza en la mano, va a ser así. Es igual que una gente que se separaron dos, separaron dos. Mamá se pasó con nosotros así porque mira. No. 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 No.